Progreso y informe Una cosa que me llama la atención Que cuando él vino acá A pedir la caricatura Me dijo él Que él no estaba buscando Trabajo Que él tenía suficiente Dinero para vivir de sus empresas Que lo que él quería era Ayudar a la gente necesitada Que si Iba a cobrar un determinado Sueldo Pero no iba a ser como Daniel Que no cobraba y después Se llevaba por otros lados Que él iba a cobrar lo justo Entonces ahorita que declara Él que no le alcanza Entonces cuánto es lo que pretendía ganar Si él cuando a mí me dijo Que él no estaba buscando chamba Y que podía vivir de su empresa Lo que quería era trabajar por Progreso Y ahorita un sueldo elevado Que no le alcanza Con los 70 y todavía quiere ganar más Entonces ahí así está Es incongruente Incongruente con lo que dijo Y que pasó mucho tiempo Para que viniera a dar Porque eso se debe haber sido En la primera sesión Dejar los sueldos ¿Qué onda? Por lo general así es En la primera sesión Son sueldos Y comisiones Y él Tardó demasiado En dar comisiones Aunque no le habían Hecho El acto de entrega Él debió haber trabajado Y repartir comisiones Para que cuando llegaran Él ya supiera No lo agarraran al aire ¿Me entiendes? Entonces él tardó mucho Entonces Como van las cosas Quiere decir que va Como declaró una persona Que en seis meses Ya empezará a andar Pero seis meses Demasiado Demasiado En tu opinión ¿En cuánto tiempo Debe estar funcionando Un ayuntamiento? Al mes O sea ya ahorita Al mes Ya deben estar Bien acopladitos Ya todos Sintonizaditos Ok En tu opinión Entonces eso Eso que pues Supuestamente Como dice el alcalde Que está ganando Unos 34 Y algo Que serían como 70 Este Es mucho A mi opinión Ese es su exceso Bueno María Esther Tengo entendido Que ganó 30 30 Así es Y De allá Daniel supuestamente No ganó nada Pero En teoría Pues dicen que Debió ganar 42 Que era lo que Le tabularon a él Entonces por eso Este señor Está fuera de De concepto ¿Cuándo fue aquello Que vino a pedir la candidatura Y no se la dijo? El 7 de enero 7 de enero Pasado Si Fue un miércoles O sea Febrero, marzo, abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre, octubre O sea 9 meses después Ya cambió opinión Ya cambió opinión Eso es lo que le sorprende a ustedes Precisamente Yo Cuando él viene a pedirme la candidatura Yo le digo Le comento Que cuando se hace La fundación del partido Ponen una manta Porque no eran lonas En aquel tiempo Y dice Estas palabras Que el partido Acción Nacional Es un conjunto De individuos Que sin rencores Ni apetitos Personales Se reúnen A trabajar Por el bien común De la sociedad Y entonces Yo por eso Fue que No veía yo Como que al señor Encajar en el proyecto Del PAN Porque él ya venía Con gastos De pre-campaña Aquí por lógica Lo tiene que recuperar Él venía ya Con un orgullo Picado Entonces Tiene orgullo Y tiene apetito Personal No coincide con él No coincide con él Por eso es que yo Decidí No darles la candidatura Y hoy Fue decisión tuya O lo consultaste Decisión mía Claro Y de avalada Con toda la militancia Pero hoy Por hoy Te puedo decir Que no estoy arrepentido Y antes de que saliera El presidente Hugo Sánchez Le di las gracias Por haber respetado Mi palabra Porque yo tenía ¿Tuvo presión de fuera? No No Él trató de comprar Ciertos Simpatías Ajá Pero Yo Firme Y el presidente Estatal Firme Y cuando Plantequé con Hugo Me decía Que él se sentía Satosecho Igual Oye ¿Algún mensaje Al actual alcalde Que recapacite Su posición? Pues si nada más Que recuerde Que dijo Que no estaba buscando Chamba Él tenía suficiente Dinero para vivir Que él quería Trabajar por Progreso Entonces Que gane igual Que lo mismo Que gane un regidor O hasta un poquito más Pero igual Otra cosa Nunca acá en la historia De Progreso Había un alcalde Con guaruras Es otra cosa Es otra cosa Y que él confirma Que lo paga en erario Y oíme Y que es diferente De que Patricio Patrón la viada Que fue gobernador Hoy por hoy Anda sin guaruras Y anda suelto Y acá viene Sí Ajá Entonces Un alcalde Con guaruras Otra incongruencia ¿No? A lo que él ofreció En la campaña Muy bien Luis Muchas gracias 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 Gracias